Residentes en el sector Nuevo San Francisco de este municipio denunciaron este viernes la situación en que se encuentran sus calles. Nosotros hemos ido a la sindicatura varias veces para que nos solucionen este tipo de problemas aquí en esta comunidad, ya que cuando llueve, pues las personas que viven ya en este lugar no pueden ni pasar. Por la gran cantidad de lodo que se acumula aquí en este sitio, en este pedazo de calle, que le estamos pidiendo a Ale de que se conduela de nosotros aquí, ya que somos padres de familia y entendemos que tengamos que salir a trabajar y cuando llueve no podemos salir. Nosotros esperamos de que él nos arregle este pedazo de calle, que ahí mismo está la escuela, Padre Ave Aranda, que tampoco los niños pueden cruzar cuando está lloviendo. Y nosotros necesitamos que esto se resuelva como de lugar. ¿Por qué? Porque aquí vemos las calles que no sirven y los síndicos no van a arreglarla. Sin embargo aquí dieron 54 millones para arreglo del pueblo y no se ha hecho nada. No estamos viendo lo que están haciendo. ¿Por qué? Para que hayan el dinero. Para dejárselo al síndico, para que. Y no pasó lo más utilizado por aquí. Date cuenta, por aquí no vemos autoridades ni vemos nada. ¿Por qué? Porque lo que quieren es el dinero del pueblo, los impuestos pagándolos. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.